¡Sude! ¡Sude! Recordando tu querer y empezando llorabas Y la que yo tengo fue que yo nunca te olvidaba Y la que yo tengo fue que yo nunca te olvidaba Mala mujer no tiene corazón No tiene corazón mala mujer No tiene corazón mala mujer Matala, 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 matala No quiere el corazón, mala mujer No quiere el corazón, mala mujer Gracias